Solamente de la defensa, ¿eh? Ahora. No solamente la línea de defensa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho Fernández! ¡Fenomenal pegada de Nacho Fernández! ¡Sorprendió a todos! Estaban todos mirando para otro lado. Ejecutó Nacho Fernández. La metió arriba. Nada para hacer para Guido Herrera. Loblete de Nacho Fernández. Ignacio Fernández se pone ahora. River 2. Talleres 0. ¡Nacho! ¡Qué noche! Bueno, habilitó el árbitro. No esperó la orden en el silbato. Recordemos que el árbitro puede conceder esta... ...ventaja para... ...quien va a ejecutar el tiro libre. Eso de pedir la barrera y demás es una... ...regla no escrita, digamos. No hay un... El árbitro tiene que dar la orden a través del silbato, de un gesto... ...o habilitar simplemente a que se juegue. Lo habilitó Truco y le pegó como los dioses. Nacho Fernández cuando nadie lo esperaba.